Eso güey, no manches, imagínate que le pregunte yo eso, no güey, pero bueno, ahora voy a complacer a mi canalito El Estéreo Cóndor y para su hermana el tema que nos dice, ya ponte algo de la matancera güey, va güey, ahí te va algo de la matancera que nos pediste. Ahí está para mi canalito El Estéreo Cóndor y dice, está Santa Cruz Satisapán, dice, y para su hermana Erika Méndez. Andale señora Mané Díaz, cuídese mucho. Para la nena 805, no, ¿qué cree que saben mejor de otra cosa, la neta? Andale nena 805, ya no sigo porque me voy a poner medio cachondo, y solito pues no, ni mal. Andale, el sonido Estéreo Cóndor, para mi amiga la Vicky, andale sabroso Estéreo Cóndor, y su hermana Erika Méndez, apachurro, a huevo. Andale, el chilaquil, pionero de coraza. Y ya sabes, que en el mundo, todo tiene su baile, en calle, en panza. Oye mira, Carolina, que baila el ritmo sin descansar, baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar. Oye mira, mi negrita, que baila el ritmo sin descansar, baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar. Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar. Ahí está para el ritmo, la chica del Face, llegó el piano de Lino Frías. Ahorita la busco Lucas. Ahí, ahí, campana. Dominica Cuba. Prevenco enlace. Venga, velio, ven. Déjeme, voy por más café porque si no me voy a dormir. ¡Venga! ¡Venga! Venga, 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 venga Gracias por ver el video. 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 Gracias.